Hola amigos soy Brian el paleontólogo y hoy analizaremos al león cavernario del iPhone o planet o también conocido la vida en nuestro planeta empecemos primero por el error más obvio de todos el color en este documental se representa al león cavernario con un color blanquecino pero estudios nos demuestran que los leones cavernarios tenían un color similar a los de los leones actuales en el documental se nos muestra los leones cazando en manada a un grupo de mamuts me temo que no hay evidencia suficiente para confirmar esto pero si tomamos en cuenta los leones actuales puede que hayan casados y en pequeños grupos pero no en manada pero bueno es sólo una teoría pero bueno espero que hayan disfrutado el vídeo comenten denle like y suscríbanse si les gustó yo me despido adiós